¿Qué es la charla de hoy en dos aspectos? En primer lugar, perdonad por el retraso, pero es que hemos tenido que ir al banco y hemos tenido ahí un pequeño... Bueno, yo voy a estructurar la charla de hoy en dos aspectos. Primero voy a hablar del curso que desde hace varios años imparto aquí de nanotecnología y nanociencia. Y os voy a mostrar un poco el temario de ese curso y deciros que va a estar disponible en la página web del centro. Le voy a pasar a Dani todo porque cada año lo cambio para que podáis acceder a él y descargar todo lo que queráis. Y después, la segunda parte, voy a hacer una introducción bastante filosófica para centrar la investigación y el trabajo. Y luego describir brevemente algunos aspectos intentando globalizar todo lo que hasta ahora hemos hecho. Entonces, bueno, pues me gusta siempre empezar sabiendo uno dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco la idea. Es decir, nosotros somos universitarios, trabajamos en una universidad y en el fondo lo que pretendemos es crear y transmitir conocimientos. Y eso básicamente se consigue con la docencia y con la investigación. Y para ello, pues tú tienes que cumplir o alcanzar indicadores o criterios de calidad que eso, por ejemplo, está bien establecido. Para que veáis, bueno, yo soy español pero soy casi medio brasileño, aquí tenéis la página web de Nature Materials, que como sabéis es una revista bastante importante en este campo, donde hay un, en este volumen de julio del 2010, hay un apartado dedicado a la investigación en Brasil y donde realmente la conclusión a la que llega es que efectivamente se dan las condiciones para conseguir una calidad científica de excelencia. Entonces, aquí tenéis el dato y leeros porque os vais a dar cuenta del potencial que en esa revista, la gente que hace ese artículo, da a Brasil como un país de futuro en ciencia. Bueno, esto lo conocéis, es típico de Brasil. Y, como he dicho, voy a intentar un poco, la primera parte tiene que ver con el curso este. El curso tiene un nombre que es Nanotecnología Teórica y Computacional Fundamentos y Aplicaciones. Va a estar libre para vosotros y fijaros, básicamente se trata de, en el primer capítulo, es una introducción, una perspectiva general de lo que estamos hablando. La segunda parte es la enumeración de las técnicas experimentales que normalmente se utilizan en Nanotecnología y después la idea es conjugar la teoría y el experimento como dos caras de una misma moneda. Y los otros capítulos son capítulos teóricos. Básicamente, el capítulo 3 es de métodos clásicos de mecánica cuántica y en el capítulo 4 ya se entran más detalles a los métodos y técnicas de la química cuántica o de la química computacional. Se habla de métodos de abinicio y métodos basados en el funcional de la densidad. El capítulo 5 vuelve a ser técnico donde se habla de los códigos, algoritmos y programas que se utilizan para hacer los cálculos, básicamente del Gaussian, el cristal, bueno, en el critel de diciembre hubo un curso intensivo y del BASP. Y después ya pasamos a las aplicaciones, es decir, cómo podemos calcular propiedades químicas y físicas de interés en nanomateriales, el cálculo de propiedades ópticas, en particular fotoluminiscencia porque tenemos bastante experiencia, cómo se pueden modelizar los procesos de crecimiento, los mecanismos de crecimiento de nanomateriales a través del cálculo de la energía superficial y la arquitectura de Bull, el teorema de Bull y después ya cómo modelizar heterostructuras yendo desde las más simples a las más complejas. Y por último, un capítulo dedicado a la catálisis heterogéneo, lo que ahora se llama la nanocatálisis, que eso mañana Patricio se centrará en su palestra en esto. Bueno, pues todo este material lo vais a tener disponible y básicamente lo que uno pretende es contestar a esta pregunta, es decir, cómo un químico teórico, que es mi formación, puede ser útil en un campo como la nanosciencia o la nanotecnología. O, dicho de otra forma, cómo podemos juntarnos con los experimentales y desarrollar líneas de investigación en nanosciencia o nanotecnología. Bueno, voy a ir rápido, esto es un poco el resumen de lo que vais a ver. Aquí, por ejemplo, está la importancia que actualmente tiene la nanotecnología y se calcula que alrededor de 40 billones de dólares se gastaron en la última década trabajando o invistiendo en temas que se ligaban alrededor de la nanotecnología. Esto me lo voy a soltar, voy a ir rápido y voy a ir ya a la segunda parte. Entonces, lo que quiero es contextualizar lo que hacemos en un aspecto más general en ciencia, que es lo que sería la creatividad y la innovación. Es decir, ahora, un buen investigador no tiene que hacer solamente, es decir, tiene que ir siempre más allá. Y eso, el mundo capitalista lo conoce muy bien. Es la creatividad y la innovación es lo que hace avanzar el mundo en que vivimos. En ciencia es exactamente lo mismo, lo que pasa es que el concepto es diferente. Entonces, si uno quiere ser activo y conseguir cosas nuevas, innovadoras, se tiene que basar en la creatividad. Y lo que nosotros estamos viendo cada vez más claro es que eso pasa necesariamente por combinar teoría, modelización y experimento. Que es un poco las bases o los tres pilares en los que, desde que entramos en este campo, hemos procurado mantener. Esto también, obviamente, es una conferencia muy personal. Y se podría, pues, en términos así de cine, serían aventuras de un químico cuántico. Y es un poco lo que yo voy a intentar, en esta primera parte, daros una visión más general y muy particular. O dicho de otra forma, lo que vamos a ver es que, teoría, la simulación y el experimento, en el fondo, son tres caras de la misma moneda. Esto, por ejemplo, es, en esa frase, es lo mismo dicho o bien escrito. Es decir, el conocimiento humano, la evolución, depende de todo esto. Es decir, de actitudes creativas que permitan resolver esos problemas. Esta frase la tengo en castellano, pero en el fondo es lo mismo. Hoy en día, lo puedes comprar e imitar todo, salvo la actitud de las personas, su creatividad, su energía, su motivación y su entusiasmo. Tan necesario para impulsar los avances vanguardistas que permiten que las organizaciones crezcan, evolucionan y permanezcan en el paso del tiempo. En el fondo, lo que dice esta frase es que la creatividad y la innovación ni se compran ni se venden. Todo depende, fijaros, de la actitud personal y la motivación y el entusiasmo de la gente. En ciencia eso es fundamental. Es decir, la gente que trabaja en investigación o hace ciencia o tiene motivación, entusiasmo y ganas de aprender, porque si no, no funciona el sistema. Y esto es un libro, está en castellano porque es bastante reciente, que se llama justamente La alquimia de la innovación. Dicho de otra forma, mi experiencia me dice que uno tiene que fomentar la creatividad y la innovación, fomentar la pesquisa interdisciplinar, es decir, es muy importante que en un laboratorio como ocurre aquí haya gente de diferente formación y de diferentes puntos de vista, esto es un caldo de cultivo fundamental para hacer investigación de calidad. Y, claro, como teórico, pues uno siempre tiene que recurrir a esto, intentar unir la teoría, la simulación y el experimento. Y el primer paso siempre es el mismo, es un teórico tiene que aprender el lenguaje de un experimental, que son lenguajes diferentes y al revés. Un experimental tiene que conocer el lenguaje del teórico. Y en el fondo, la palabra científico significa que uno tiene que ser creativo e innovador, si no, no lo es. Y aquí hay otra cosa que quiero resaltar, como académico, como gente de la universidad, afortunadamente a nosotros nos educan y nos dan formación para enseñar y para investigar. Pero, sin embargo, lo que está claro es que no hay cursos de innovación. Y eso es un punto que, por ejemplo, las universidades americanas e inglesas se han dado cuenta. Aparecen ya cursos de innovación. Y eso es fundamental en ciencia. Esto, por ejemplo, es un artículo que va en la dirección de lo que os comentaba, que el título es Génesis de la creatividad, es una CS enano, relativamente reciente, y va en la dirección que os he comentado. Es decir, fijaros, la gente que se le ocurrió, los nanotubos de carbono o grafenos o el bulboleno, que fue el premio Nobel de esta gente, tuvieron que tener mucha imaginación y creatividad para, dentro de su mente, predecir o entender que podían haber sistemas con esta configuración, con este ordenamiento tan particular. Por ejemplo, el tema del grafeno es espectacular. Del carbón no se sabía casi todo, diamante, grafito. Pues a alguien se le ocurrió que podía haber capas de este tipo. Y fue tan sencillo como eso. Pero lo importante de eso fue visualizar o entender que esto podía existir y después aplicar las técnicas experimentales para lograr sintetizar este sistema. Y se dieron cuenta que a partir de ahí, bueno, ya sabéis, aparecían unas propiedades espectaculares que si no hubiera sido por la idea de que estos sistemas podían crearse o sintetizarse, no hubiera sido posible. Y, bueno, pues exactamente lo mismo. Como químicos, ¿qué es lo que queremos? En el fondo, lo que uno pretende es controlar las propiedades físico-químicas de la materia a nivel molecular, a nivel atómico. Y ahí es donde juega un papel tan importante la naturalología, porque se mueve en sistemas que están en el rango de 1 a 100 nanómetros. Y no solamente eso, sino que a partir de ahí, tú puedes controlar las propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, catalíticas. Y fijaros, a este nivel, pues las propiedades dependen del tamaño y de la forma. Eso no ocurre a escala micro o nano. Es decir, el oxígeno es lo mismo que tengas un mol que dos, que tres. Siempre va a pasar lo mismo. Sin embargo, cuando te mueves en ese rango de dimensiones, las cosas cambian totalmente. Y bueno, pues todos sabéis que cuando uno entra en la escala nano, todo cambia. Y ahí es donde la teoría y la simulación empieza a jugar un nivel importante. Y en particular, por ejemplo, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica empezó a intentar resolver exactamente átomos pequeños, el átomo de hidrógeno. Ya cuando pasaba al átomo de helio, ya era irresoluble porque tenías dos electrones. Bueno, pues justamente uno tiene que hacer teoría y simulación de sistemas que están en ese rango a nivel atómico. Bueno, está claro que el futuro de la natología pasa por entender estos nanomateriales y ver cómo funcionan. Y aquí, para que lo veáis, que todavía sigue siendo un tema supercandente, es un artículo que está muy bien, que es en Angevante, es del 2012, de finales del 2012, donde, por ejemplo, se ve que todo esto de aquí está ligado a nanomateriales. ¿Por qué se ha evolucionado tanto en nanotecnología o en nanociencia? Pues básicamente ha sido por tres cosas. Por que se han planteado nuevos métodos de preparación y crecimiento para obtener nanomateriales de una forma controlada. Es decir, cada vez hay más publicaciones donde tú puedes diseñar. Gracias. 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 Gracias.